El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica desarrolla uno de los proyectos científicos más ambiciosos de los últimos tiempos. Se trata del HOC, por sus siglas en inglés, mismo que ya es definido como los nuevos ojos que vigilarán el cielo. A través del HOC, un observatorio conformado por 300 detectores, contenedores de 7 metros de diámetro por 5 de altura y 200 toneladas de agua ultrapura, así como sensores de luz que pueden detectar hasta un solo fotón, los investigadores del INAOE podrán estudiar el pasado del universo captando partículas de rayos gamma, es decir, lo más energético del espectro. Estos rayos gamma se producen en objetos en el espacio, en explosiones de supernovas o en aniquilación de sistemas binarios de estrellas, es decir, en los fenómenos más violentos que conocemos en el universo y estos emiten rayos gamma. Entonces estos rayos gamma tienen la ventaja de que no tienen carga eléctrica y por lo tanto viajan completamente en línea recta hasta que llegan a la Tierra. El HOC no obtiene imágenes como tal, obtiene un número determinado de partículas de los propios rayos cósmicos, con los cuales crea espectros que posteriormente los especialistas analizan y estudian para inferir muchas cosas del espacio-tiempo, generando incluso una ventana hacia el pasado. Estamos hablando que estos rayos viajan, han viajado millones de años, no son objetos que acaban de producirlos, lo que quiere decir que estamos viendo realmente con estos rayos gamma hacia el pasado. Entonces detectando eso podemos ver casi objetos que se produjeron cuando el universo era muy muy joven. Por el momento el HOC todavía se encuentra en su primera etapa, en el mundo no existe otro igual y lo primero que captó fue el espectro de la sombra de la luna en rayos cósmicos. Entonces cuando la luna pasa exactamente por arriba de HOC, pues obstruye en esa parte la lluvia de rayos cósmicos y eso es lo que detectamos primeramente en HOC. La herramienta está situada a 4100 metros sobre el nivel del mar en el volcán Sierra Negra. En total costará 10 millones de dólares. En su consolidación colaboran unas 160 personas entre científicos mexicanos así como americanos y fue patrocinada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Con información de Leonardo Torija Cervantes e imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna.